Ahora... Ahora sí, ahí está. Ahora sí parece que sí, que está todo solucionado. ¿Vamos con el comisario? Ahora sí, si lo podemos escuchar, comisario. A ver, ahora, comisario. Bueno, muy buen día para ustedes. La verdad, lo que siempre digo es agradecerle a los medios de prensa en su totalidad, mucho más a lo que es Punilla, donde he trabajado un tiempo con ustedes. Lo extrañamos, comisario. Es tan importante... Le mandamos un saludo a Vélez, por supuesto, también, gran director de la departamental. Es tan importante la función de ustedes, trabajar mancomunadamente para que puedan informar a la sociedad el trabajo que vamos haciendo, lo que va surgiendo. En el día de hoy, obedece mi presencia que ese día que estoy aquí, estamos haciendo distintos operativos que fueron diagramados desde la departamental Punilla, con la anuencia de la dirección general que yo tengo a cargo, donde en el día de la fecha hemos podido salir a distintos barrios de Villa Carlos Paz con la presencia de policía barrial, el escuadrón motorizado, los halcones que hablábamos recién. Están conocidos aquí en la zona por su gran trabajo que hace. Lo mismo que el personal del CAP, también guardia de infantería, su presencia estuvo en las calles, con los oficiales jefes y superiores que hemos trabajado, hemos caminado, hemos podido dialogar, interactuar con los vecinos. Concientizarlos, ¿no? Principalmente, ¿no? Sí, es concientizarlo. Primero, este operativo obedece a que salimos a caminar para ver la parte preventiva. Bien. La parte preventiva del delito. Bien. La parte preventiva de la contravención. Claro. A punto tal que hemos podido... Y en las zonas más complicadas de la ciudad. Hemos trabajado en los barrios, hemos trabajado en el microcentro, en el centro, donde hemos, hablando de lo que es la contravención, el código de convivencia, hemos podido hacer operativo en talleres mecánicos, talleres de chapipintura. Bien. Donde estamos habilitados a ingresar, a controlar la documentación de los vehículos y la documentación del taller en sí, para ver si tiene el registro actualizado de los vehículos que tiene dentro del local. Que no sea un desarmadero. Exacto. Hablando mal y pronto. Entonces, nos damos con la novedad de que hay lugares donde estaba desactualizado el libro, lugares donde no tenían libro directamente, bueno, se labra un sumario contravencional al respecto. Claro. También hemos podido, como dije recién, hablar con los vecinos, quienes estaban contentos por la presencia policial en las calles. Sí. Hemos caminado por las calles, hemos ido por las veredas, hablando con el vecino. Interactua. Haciendo concientizar también el uso obligatorio del barrio. Bien. La ley 10.702, que es con la que estamos trabajando, que está en vigencia, donde todos sabemos que estamos en una emergencia sanitaria importante a nivel regional, provincial, nacional y mundial. No somos ajenos. Es verdad. Carlos Paz no está. Debemos cuidar la zona blanca. Yo les digo a los directores, me ha tocado la posibilidad de ir a trabajar a Villa Dolores, estar una semana allí, donde había más de 100... Un brote importante. Un brote importante, más de 100 personas afectadas, donde tuvimos que hacer cumplir la fase 1, con todo el proceso de policial estricto en la calle. Claro. Entonces, yo digo, hay que cuidar, debemos cuidar, y voy a velar para que se cuide. Para que se cuide, Carlos Paz, la zona blanca. Tal cual. Y eso es un trabajo entre todos. Un trabajo entre todos. ¿Por qué digo entre todos? Porque el vecino, el ciudadano, debe hacer conciencia. No me puedo reunir cualquier día, a cualquier hora, a jugar al fútbol, 20, 30 personas, a comer un asado, salgo el día que mejor me parece. No, hay que respetar el día que te corresponde por el DNI, par e impar. Bien. Nos vamos a juntar en casa el fin de semana, es el domingo. El domingo. Hasta 10 personas del núcleo íntimo. Claro. En un cierto horario. No podemos jugar al fútbol. Y nos gusta todo, y sí nos gusta todo, pero no podemos. Entonces, bueno, cuidar la zona blanca. Acá hay que cuidarla, hay que cuidarla porque cuando me ha tocado vivirlo, me hizo dolores y fue desesperante, fue muy feo. Volver para atrás es terrible. Volver para atrás, una fase 1 donde se complica la situación. Así que, bueno, el motivo de la presencia policial en las calles es la prevención del delito, la prevención de la contravención. Hemos podido chequear documentos, chasis, números de motor, auto, motos, personas. Bien. Así que, bueno, ese ha sido el operativo. Vamos a continuar en el tiempo. Estos operativos deben mantenerse a la tarde, deben mantenerse a la noche, deben mantenerse la semana que viene y demás. Claro. Perfecto. Bien. ¿Cuántas multas se han labrado, comisario? En la fecha, 20 multas. Bien. Sí, más las 40 que llevamos hasta ayer, son 60 multas que se han labrado en Villa Carlos Paz, en el sector. Por el no uso del barbijo. Por el no uso del barbijo que es obligatorio por la red. Claro. Bien. ¿Y cómo se hacen esos casos? Se le dice a la persona que tiene una multa, luego le llega un comunicado. Exactamente, sí, se trabaja con los teléfonos CAT, que tiene la aplicación, se lo notifica en el lugar, después va a ser notificada a esta persona de cómo debe hacer para hacer el importe, eso ya no nos corresponde a nosotros, solamente informamos, notificamos el momento, y en los móviles se tiene barbijo y se le provee uno a la persona para que continúe y continúe con el barbijo. Ah, qué bueno eso. Sí, sí, porque si no continúa la infracción. Claro, claro. Va a seguir infringiendo. Claro, o sea, te paro, te hago la multa, pero te doy el barbijo para que... También el buen uso, porque algunos también lo usan. Sí, a veces nos ha pasado, a ver, olvidarme el barbijo. Sí, claro. Yo tengo que tener uno de repuesto, por así decir, en el auto, en el bolsillo interno, donde sea, para decir, si me olvido este, tengo el otro. Sí, 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 sí. Bien, 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 comisario. Bueno, al estar alertas y cumplir, no nos queda otra, somos hijos del rigor algunos. Sí, sí, al bolsillo, directo al bolsillo para que la gente entienda, porque hay campañas a esta altura, a donde estamos, después de ciento y pico de días de cuarentena, donde absolutamente en todos los canales de televisión, habidos y por haber, radios, habidas y por haber, te están explicando cómo es esto. Si ya no lo haces, bueno, listo, vamos al bolsillo, porque si no, no lo entendés de otra manera. Comisario, ¿y cuentan con el apoyo de inspectores locales de la ciudad? Sí, exactamente, se trabaja con la municipalidad mancomunadamente, como siempre lo hicimos, como así también con las unidades judiciales, con las fiscalías, es un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto, en equipo, como lo hacemos con ustedes. Sí, sí. Nosotros venimos a informarles lo que hacen. Bien, bien. Bueno, importante que esté acá, comisario, ¿no? Tal cual, tal cual, bueno, gracias. Muchas gracias por venir acá al canal y también, por supuesto, preocupado por la ciudad, por Carlos Paz, y más por los últimos casos que han salido, ¿no? Exactamente, sí, 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 sin duda hay que cuidarse mucho, respetar las medidas de bioseguridad, el uso del alcohol, el uso del barbijo, distanciamiento social y demás. Tal cual. Es muy importante porque, vuelvo a repetir, disculpe que se es muy gratis, no, por favor. Me ha tocado estar, vivir una semana en una ciudad donde la situación era grave, era grave, donde había más de 100 personas y todos los días surgían 15, 20. Era muy grave la situación. Entonces, uno se nota, pero ve al pueblo preocupado. Y bueno, y hay que hacer conciencia, a veces hacemos conciencia cuando tenemos el agua al cuello, como quien dice, ¿no? Tal cual. Entonces, hay que evitar, y yo velo mucho por la ciudad. O cuando nos meten la multa, porque el cinturón de seguridad, al principio nadie se lo ponía. Cuando entraron las multas fuertes, el cinturón de seguridad, ahora todo el mundo lo usa. Debemos hacer conciencia. Hay que hacer conciencia. Mira, los directores que tengo, gracias a Dios, hoy la Dirección General del Departamento del Norte o el Norte Cordobés tiene muy poquitos casos de coronavirus, de COVID positivo. Entonces, yo les digo, cuidemos. Y nosotros somos los encargados de velar por eso, velar por nuestra ciudad. Los policías de Punilla, que la mayoría viven en Punilla, cuiden. Cuiden su ciudad, cuiden la salud de su gente, la salud de su vecino, de su familia. Y la forma es haciendo cumplir la ley. Bien, la gente, ¿cómo reacciona para finalizar, comisario? ¿Cómo reacciona la gente cuando por ahí se los controla, cuando se les pone la multa? Y bueno, o sea, primero se educa, se dice, o sea, con toda la amabilidad que esto corresponde, porque de eso se trata, será amable, pero rígido en el cumplimiento de la ley. Y bueno, no lo tiene. Le vamos a proveer uno y va a ser notificada del acta de infracción. Genial, maravilloso. Muy bien, muchas gracias, comisario. Bueno, comisario, gracias, gracias por venir hasta acá, por llegarse, por tomarse el tiempo de venir a explicarnos de cuál era el motivo. Muchas gracias a ustedes por la colaboración que hacen al personal de la departamental Punilla día a día. Gracias. Muy amable por todo. Muchas gracias, comisario. Sabemos que está muy ocupado, por eso lo liberamos. Lo liberamos. Tiene que seguir trabajando. Exactamente, lo liberamos al comisario. Muy bien, Marcelo. Vamos con llamada telefónica, ahora sí me parece que la tenemos. Sí, ya la tenemos, a Fernanda Moyano. Con Fernanda.